Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomu se ven emitiendo para toda la galaxia hoy con el Greycat en el edificio de negocios del Orbit Vamos a tener que ir dejando el tema del Greycat que se me está yendo de las manos ¿Estás listo? Llegar al edificio de negocios, al distrito de negocios con el Greycat Bueno, no sé si podré hacerlo Ustia, bueno, vamos a intentarlo Ay, que sube, el Greycat lo sube todo Llevo por este tío, que lo llevo llevando desde la puerta Desde la gate 1 Esto va a ser más complicado Un segundito Vamos allá ¿Al revés? ¿Sí? ¿Sube al revés? Oh, pues sube Pues si sube, estupendo Hostia, madre mía Como un señor, ¿eh? Mira, yo llevo dos Voy a llevar el guardia, el guardia oscuro de aquí Vigilándome en el Greycat La batalla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Déjame pasar! Mira que yo conmigo ¡Eh! ¡Vení a cobrar! Vamos a ver Bueno, vamos a ver por aquí Vamos con los Rallys, no pero sube bien, sube bájate. Ya habíamos hecho lo de ir al bar, tenemos que venir aquí, a ver. Utilizar más para Villareca. Ya habíamos hecho lo de ir al bar. Buenas cartaginés, aquí de paseo, por Lorville, me has pillado de paseo con el Greycat. Jajajaja. Es que vale mucho la pena, 14 euros y tienes el carrito este. Está súper bien. Yo en cuanto lo vi, yo me lo compré en el aniversario. Y ya lo decía semanas atrás, si lo ponen a la venta, yo me cojo uno. Estaría guay. Poder saltar y poder ir por las vías. Lo que pasa es que eso será... Vamos a intentar ponernos entre medias, hacer una cosa Warrie. Posiblemente morar, vale. No, esto no, 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 esto no, no. No, esto no podemos hacer. No, no es... No, no podemos. Si pudiéramos saltar, me da algún salto guapo. ¡Gracias por ver el video!